hola capricornio mi nombre es ocho en el aire y si es primera vez que estás visitando mi canal te estoy dando la bienvenida hoy vengo con este vídeo que estoy haciendo para regalarte un ritual para atraer luz y prosperidad para este nuevo año es muy importante que cuando hagas este ritual que visualices todas las cosas que o todas tus metas que tienes trazadas para este nuevo año si puedes por favor te invito a que agarres en un papel blanco y escribas con un lápiz todas 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 tus metas tus sueños tus propósitos para este nuevo año y los vas a colocar luego en un lugar donde cada vez que pases estés visualizando para que así recuerdes las metas que te has trazado y las cosas que quieres lograr quizás puede ser en la puerta de tu refri para cada vez que abras tu refri que vayas a tomar agua o vayas a buscar algo ahí lo puedas lo puedes estar viendo lo puedes pegar con un imán citó o quizás hay personas que tienen como especie de un boar o unas pizarras donde escriben todas sus cosas cada vez que van logrando algo van tachando todas estas cosas y así quiero que lo hagas para que vayas viendo cómo vas a ir cumpliendo y cómo vas a ir logrando todos tus sueños porque todo lo que uno se proponga siempre que tenga fe en uno mismo lo logra quiero regalarte este ritual como te decía va a ser una especie de un baño o va a ser mejor dicho un baño que vas a hacerte esa noche del 31 de diciembre o el día antes te lo puedes hacer para que limpies y depures todas esas energías negativas y todas esas cosas negativas que están en tu vida o que te han afectado en el 2019 para cuando entres que en el 2020 sea un cambio lo que hagas va a ser un ritual fácil no va a ser tan difícil son cosas sencillas que vamos a poder lograr vas a necesitar un puñado de hojas de rompes aragüey esto lo puedes conseguir en cualquier botánica o puedes googlear y quizás me entiende buscar el nombre de la pan de la planta quizás en google entra y pones el nombre de rompes aragüey te aparece la planta con las cosas digo esto porque sé que en muchos países me van a ver y van a estar preguntando qué es el rompes aragüey bueno es una planta se llama así quizás en sus países tenga otro nombre o si no simplemente en una botánica o en una tienda religiosa o donde se venden productos esotéricos o productos de santería o cosas así o una yerbería pueden encontrar esta planta van a utilizar siete girasoles y vamos a conseguir algas marinas que pueden ser de estas mismas algas nori que venden en los mercados para hacer sushi o algo de esto vamos a utilizar de este tipo de algas porque vamos a hacer como especie de un baño vamos a conseguir una copa de licor de anís tres cucharadas de miel de abeja vamos a poner todo esto junto en un litro de agua y lo vamos a poner a hervir cuando pasen 15 o 20 minutos vamos a bajar de la lumbre todo esto sea del fuego lo vamos a bajar lo vamos a dejar refrescar y lo vamos a colar a esto le vamos a agregar una taza de leche de coco que esto lo venden en latas en los mercados o simplemente hay personas que también saben fabricar la leche de coco rallando el coco y exprimiendo y sacan esa esa leche del coco se lo vamos a poner a ese baño que nos vamos a dar nos vamos a dar el baño de los hombros hacia abajo como siempre el oriento la cabeza no la vamos a mojar porque la cabeza la vamos a dejar para hacer otras cosas la cabeza me entiende no se debe mojar el baño no lo vamos a dar de los hombros hacia abajo vamos a estar pidiendo cuando estemos dando ese baño romper con todas las cosas negativas y aclarar nuestras vidas hallar evolución que sobre todo lo que estamos queriendo hacer y visualizar todos esos proyectos o todas esas metas o todo lo que lo que quieras encontrar en ese en este año 2020 en este año nuevo que viene todas las cosas buenas y positivas que queremos encontrar luego de esto cuando termines de darte este baño te vas a secar con el aire te vas a escurrir un poco no te vas a secar al momento vas a encender una vela azul esa vela azul la vas a acompañar también con una varita de incienso de ruda para que para que rompa la negatividad alrededor de ti de todas las cosas negativas quizás hayan en el hogar o quizás que te estén afectando en tu vida todos los problemas o las situaciones se vayan y queden atrás y que este nuevo año del 2020 esté abriendo esa puerta ancha esa puerta ese camino con luz y prosperidad que eso es lo que estamos necesitando que puedas alcanzar el poder romper cualquier atadura con cosas negativas también quiero indicarte que para este año quizás el color que debas vestir o ese color que te va a servir para recibir ese 2020 sé que hay siempre como un estereotipo de que debemos usar un calzón rojo para encontrar el amor que debemos usar un calzón amarillo para dinero prosperidad para con no este año capricornio este 2020 para que encuentres la armonía la paz vas a usar el rosa y el azul pueden ser quizás combinado o en una prenda o algo así si eres caballero prefiero que uses el azul si eres una chica usa el rosa o quizás combine los dos colores el rosa porque porque el rosa es un color que favorece la relajación ayuda a que los sentimientos sean más amables más suave es un color suave un color que no tiene tanta profundidad potencia el amor los sentimientos es un color que da protección y está asociado con el altruismo o sea con la bondad es la inocencia el amor verdadero es el rosa por eso es que estoy dándote este color para vestir porque es lo que tú quieres encontrar en este año esas cosas buenas esas cosas positivas entre todo el amor que es lo que nos hace mover nuestro día a día nuestra vida el azul es un color tranquilizante que se asocia con la mente con la parte femenina del ser humano no importa que seas hombre es como me entiende para atraer la parte femenina favorece a la intuición el autocontrol la creatividad está relacionado con los conocimientos con la inteligencia con la verdad potencia también la salud y el entendimiento por eso es que debemos usar estos colores porque son los colores que van a favorecer te para esperar este 2020 y son los colores que vas a usar para que las cosas que tú quieres sobre todo el amor llegue a tu vida si es que estás buscando el amor bueno el amuleto que te aconsejo que lleves para este año según tu signo es el ojo de orus es de origen egipcio si no sabes cuál es el ojo de orus que puedes entrar en google y poner así ojo de orus que te va a salir en un dije si puedes usarlo lo usas en un ejercito para una cadena eso es una protección que es muy poderosa es una protección que contra las cosas maléficas estimula la intuición sobre todo la visión de las cosas que no podemos detectar o nos ayuda a detectar las personas que nos están haciendo daño las personas negativas las personas envidiosas esto va a ser una protección muy fuerte que nos va a ayudar en contra de todas estas cosas por eso te estoy aconsejando que lo uses en este año 2020 para que aparte todas esas energías negativas y todas esas envidias todas esas cosas puedes usarlo con un cordoncito rojo quizás es como un dije citó en colgado el dije citó de tu muñeca o algo así o en una cadenita pero siempre con un cordoncito rojo para que aparte es la negatividad y toda la envidia y todas esas cosas el decreto que debes hacer o sea lo que debes de decretar lo que tú debes de pedir para para mejorar como persona o quizás para 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 solidificar temas es quizás ponerte pensar cerrar esos ojos y pensar en un momentico o ponerte a reflexionar en un momento ese decreto que te debe de salir del corazón decir en mi corazón sólo tengo amor para dar quien permanezca a mi lado recibirá lo mejor de mí si es que estás buscando esa pareja quieres que aparezca esa pareja ese es tu decreto para este 2020 eso es lo que debes de pensar para que atraigas todas las cosas positivas como te estaba diciendo anteriormente bueno capricornio quiero aprovechar para agradecerte por seguir mi canal deseándote que mis seres de luz mis guías protectores te ayuden a comenzar este nuevo año 2020 con el pie derecho te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho aún si es primera vez que estás viendo mis vídeos que activen esa campanita de las notificaciones para que sepas cuando subo lo mismo un tarot que un vídeo de estos consejos o un vídeo explicativo de cualquier cosa y no te pierdas ninguno yo soy ocho un alerínle y te deseo bendiciones evolución espiritual y muchas cosas buenas en este año 2020